Que te la púas Te felicito Que te la púas Que te la púas Que te la púas Que te la púas Te felicito Esa filosofía barata No la compro Lo siento en esa moto Ya no me monto La gente de los caras No la soporto Yo te ponía las manos Al fuego por ti Y me tratas como una más De tus ojos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos Los tengo rojos De tanto lloré por ti Y ahora resulta que lo sientes Suena sincero Pero te conozco bien Y sé que me Te felicito Que te la púas Que te la púas Que te la púas So full of love That I can't get enough of you Which comes to show It seems you're always there If you feel my life All that I need is your love baby Your love is right It's so positive I swear Baby you're mellow 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 Right on The woman you're some mellow Baby mellow Sweet as candy baby Right on What the hell You're the time You're the time You're the time ¡Suscríbete!